les pido su oración por mi salud que pronto esté bien de salud pido ayuda económica para la construcción tenemos ahorita allá en la sierra 16 obreros que están construyendo les pido su ayuda a los que puedan invito a las muchachas de 12 a 24 años a consagrarse a dios como religiosas entren a esta congregación comuníquense con nosotros ahorita que vivo que les puedo enseñar muchas cosas ya las madres están preparadas ellas también las están enseñando pero aprovechen mi amigo bueno hoy me toca hablar del infierno el evangelio habla de eso y ningun sacerdote ningún obispo quiere predicar del infierno el infierno está unido con el pecado hablar del infierno es hablar del pecado el pecado mortal que lleva a la muerte eterna el pecado es una ofensa grave a dios una deuda que contraemos con él y que le tenemos que pagar es una ofensa a dios pero hecha con dos condiciones materia grave claro está pleno conocimiento sabiendo lo que hacemos y pleno con sentimiento quiero hacerlo no me obligan hay defectos de consentimiento la persona que está loca no es dueña de sí misma una persona forzada no es libre una persona una persona también que no entiende que no comprende que no se da cuenta tampoco es culpable tres condiciones repito materia grave pleno conocimiento pleno consentimiento materia grave es todo lo que va contra los diez mandamientos de la ley de dios en cantidad grave el pecado mis hermanos es una ofensa hecha a dios y consiste como dice el evangelio en despreciarlo en despreciarlo no hacerle caso consiste en dejar al creador para ocuparnos de las criaturas olvidando al creador consiste en ultrajarlo en matar en matar a los que él nos manda quienes nos hablan en nombre de dios papá y mamá nuestros mayores en edad en sabiduría en gobierno nos aconsejan nos enseñan nos corrigen pero no pueden forzar nuestra voluntad de manera que el que comete un pecado grave mis hermanos es totalmente responsable no tiene atenuantes no tiene excusas no tiene disculpas no y merece el castigo de dios los judíos sabían que jesucristo nuestro señor era el mesías sabían que en él se cumplieron todas las profecías del antiguo testamento y aún así lo mataron en la iglesia dios recibe a todos buenos y malos con el bautismo te purifica te limpia te da un vestido blanco con la confesión si manchaste ese vestido ahí vuelves a nacer como si fuera recién bautizado pero si tú no quieres confesarte si tú no quieres arrepentirte te quedas sin el vestido blanco y llegará un momento en que dios inspecciona juzga y te dice tú porque no traes el vestido blanco y tú que vas a responder no tienes repito disculpa no tienes excusa no tienes atenuante y serás echado fuera al infierno tinieblas exteriores llanto crujir de dientes amarrado de pies y manos el infierno existe mis hermanos fue creado por nuestros pecados por el pecado del demonio consiste en la separación de dios eterna y en un fuego externo también porque ahí estará también el cuerpo no sólo el alma esa es doctrina de la santa madre iglesia por ello los exhorto a pensar siempre en el infierno mis hermanos cuando venga la tentación cuando el demonio se nos acerque ofreciéndonos algo malo disfrazado de cosa buena piensa en el infierno piensa en el juicio de dios piensa en tu muerte y no pecarás vemos en la iconografía cristiana en las imágenes de los santos que muchos santos tenían una calavera que significa eso que pensaban en su propia muerte piensa en tu muerte y no pecarás yo aquí las monjitas pues yo no sé qué quisieron hacer pero cuando me di cuenta ya estaba pusieron aquí una tumba está bien onda y va a tener su cemento ahí abajo bien tapado y me dijeron esa es para usted padrecito gracias monjitas y añadieron cuando guste y cada vez que yo celebro la misa estoy viendo ahí ese hoyo muy elegante de mi tamaño ahí voy a quedar quién sabe yo pienso vivir para siempre verdad todos pensamos así pero es bueno pensar en la muerte y ahora que me duele la pierna a veces duro es el inicio digo yo a rato me va a doler la otra y a rato los brazos y a rato todo piensa en la muerte y no cometerás pecados ese es el pensamiento que a todos les digo a los que están jóvenes llenos de vida en un instante cambia todo en un instante un accidente por ejemplo cuántos muchachos que andan en motocicleta por todas partes en un instante se mueren cuántas mujeres bellísimas hermosísimas todo que tú quieras y pácatelas se mueren o las matan gente rica gente pobre se muere gente burra ignorante gente sabia creída se muere gente buena santa se muere gente malvada se muere se muere en todos mis hermanos también yo me voy a morir también tú te vas a morir y que viene después de la muerte el juicio de Dios y el destino final o el cielo o el infierno pero si estás en pecado te vas al infierno esa es la ley de Dios esa es la doctrina cristiana eso es lo que vamos a cantar ahorita en el credo decimos ha de venir Jesucristo a juzgar a vivos y muertos a dar a cada quien lo suyo según las obras por eso dicen los santos oigan lo bien es mejor pensar en el infierno que pensar en el cielo como como si porque pensar en el cielo tú puedes decir allá voy a ir a cabo Dios me quiere mucho y sigues en el pecado pensar en el infierno allá voy a ir y Dios aunque me quiere mucho me va a mandar al infierno pensemos en el infierno mis hermanos para no cometer pecados en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén credo